Y es por ello que decidiremos quién será el nuevo Santa Probándolos en este concurso Te voy a montar porque te voy a montar En donde viste, no tiene sentido que no te dejes montar Deja de montar, mostrame el trato Entonces, ¿ya sabes quién será el nuevo Santa? Pues claro que sí, lo llevo pensando desde el primer capítulo Claro, debería ir dejándome los chilitos de más y la barba de viejo panzón Pues no sé qué tiene que ver eso Pero si quieres, al grano ¡Alfred será el nuevo Santa! ¿Qué eso? Él estuvo liderando la Navidad por años solo Además, es el más guapo de la familia Tengo que recordarte que te odia Que intentó cancelar la Navidad Que tengo pompitas más firmes que él Tranquilo, retrasadín Lo tengo todo pensado Con este casco de presupuesto de youtuber Podré controlarlo Lavarle el cerebro Podría hacer que regrese a ser el Alfred De antes de que su madre le meta ideas tontas en la cabeza Tendremos sus habilidades de liderazgo sin riesgo de que haga nada malo Todo lo controlo yo Entonces tu plan para retirarte es seguir trabajando No pensemos en detalles Ya regreso Ni siquiera voy a decir nada ¿De qué sirve esforzarse y ser el mejor en algo Si un tipo con suerte va a venir a llevarse toda la gloria? ¿Tienes un 4? Estamos jugando ajedrez ¡Feliz Navidad! ¡Cambién esas caras! ¡Les tengo buenas noticias! ¡Alfred! ¡Liderarás la Navidad! ¿Qué? ¡So! ¿Cuál es la trampa? ¡Oh no! ¡Tú te quedarás aquí! Si yo me vuelvo el nuevo líder Puedo hacer lo que me salga del culo ¡Lenguaje! ¡Es Navidad! En fin Toma Ponte este gorro ¿Tú me crees retrasadín? ¡No intenten esto en casa! ¡No, no, no! ¡Hijo! ¡Alfred! ¡Póntelo! ¡Pero si es un truco de papá! ¡Póntelo! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¿No nos estamos pasando? ¡Ya te dije que él lo merece! ¡Todo lo que nos dice son mentiras! ¡No olvides todo lo que te he enseñado todos estos años! ¡Alfred! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se acabó, Santita! ¡Ja, ja, ja!